¿Estás guerrera? ¿Tienes la regla? ¿Lloras de más? ¿Tienes la regla? ¿Te da por el chocolate? ¿Tienes la regla? ¿O no? Tus emociones te hacen fuerte, con regla o sin ella. Y cuando la tengas, Ausonia te protegerá aún mejor. Para que nada pare tus ganas de mover el mundo. Ausonia.